Y seguramente tú eras su mujer, pero no me importa cuál que esté yo un día, muy cerca no lo tendré. Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel. Yo quiero que esta noche vaya a un par, no un minuto. Creo que no pude compartir con él todo lo que yo quería, todo lo que yo soñaba, pero Dios fue muy grande y permitió que él me entregara dos canciones. Pero aparte de las canciones, permitió que mientras me entregaba esas dos canciones, compartiéramos muchos momentos como amigos. Obviamente los artistas cuando queremos una canción del maestro Omar, lo primero que hacemos es ir a compartir con él a su estudio. Tuvo la oportunidad de hacer eso. Muchas veces fui a su estudio en busca de una canción y al final no hablábamos ni de música. Nos tomamos algo, hacíamos todo menos buscar canciones. Y en ese momento me di cuenta del gran ser humano que fue Omar, que va a seguir siendo, porque como lo dije yo en una publicación que hice en mis redes, Omar va a quedar sus canciones y su energía va a quedar como el viento, que no se ve pero se siente. Y Omar siempre se va a sentir en el ambiente, en la música vallenata. Tuve la oportunidad de escribir con él una de las dos canciones, fui coautora con él y me decía que nunca había escrito una canción, nunca había sido compositor de una canción junto con una mujer, que era su primera vez y para mí es un honor muy grande haber sido amiga de Omar Gélez, haber sido pupila de él también. Me siento muy honrada de cantar cada vez, en cada escenario tarde lo conocí, que sé que es una obra de las más importantes que él hizo en vida. Me siento muy orgullosa de ser mujer y ser respaldada por uno de los compositores y artistas que más respaldó a la mujer en el vallenato, que fue Omar Gélez. Y pues siento que Omar Gélez siempre, siempre va a estar en los corazones de todos los amantes del vallenato y en mi corazón por supuesto que soy de Aguachica Cesar y en Aguachica Cesar lo amamos, desde los diablitos hasta el día de hoy y para siempre. Sí, hoy estamos aquí lamentablemente dándole este último adiós a Omar, pero también agradeciéndole a la vida por habernos permitido compartir con él, aprender de él y también por habernos permitido vivir en esta generación en la que él nos regaló tanto de él, tanto con su persona como con su talento. Seguramente tú eras una mujer, pero no me importa cuál que sea yo un día, muy cerca no lo tendré. Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017